Música Siempre delante de nuestra vida, delante de nuestro corazón, delante de nuestra existencia cotidiana, siempre tenemos que estar decidiendo y la decisión es en la libertad. Dios respeta tanto la libertad del hombre que o le puede aceptar o le puede rechazar. Dios no nos obliga a que le amemos, es en la libertad que se ama a Dios. También es en la libertad donde uno o deja crecer más la cizaña que no produce frutos, que es estéril, que no sirve para nada o puede dejar crecer más el trigo. El trigo que sirve como alimento, el trigo que es un medio de dar vida, que sostiene la vida del hombre. Sólo el ser humano es capaz de eso. El ser humano es capaz de elegir. El ser humano es el único que se pregunta por sí mismo y por las demás cosas. Por eso de ahí la responsabilidad. A veces no sucede, igual que los apóstoles, no entendemos la palabra del Señor. Señor, qué lindo gesto le dice sus discípulos a Jesús, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Y bien vemos, ¿quién es el que siembra el trigo, la buena semilla que es la palabra de Dios? Jesucristo mismo, Él es el Hijo del Hombre. Pero también el diablo siembra la cizaña en nuestros corazones. Pidámosle al Señor que nuestro corazón abunde siempre en trigo, que nuestro corazón se llene de la palabra de Dios en todo lo que hacemos, para que cuando el diablo quiera sembrar su cizaña en nosotros, ya encuentre un terreno poblado de trigo, donde no hay espacio para la cizaña. Así sea. ¡Gracias!